La Corporación de Videos Dabs TV No me vayas de aquí vas a llorar No supiste valor a tu tarifas Te quedarás solita, rocarás Que poder vencerá y estar en brazos de otro jardín Te quedarás solita, rocarás Que poder vencerá y estar en brazos de otro jardín Vas a llorar con mi amor Vas a implorar lo cantamos todos Recordarás que mi amor Te quedarás solita, rocarás Que poder vencerá y estar en brazos de otro jardín Vas a llorar con mi amor Vas a implorarte que te perdona Te quedarás solita, rocarás Te quedarás solita, rocarás Van a cerveza Te quedarás solita, rogarás que vuelva a deslizar Yo estaré en brazos de otro jardín Te quedarás solita, rogarás que vuelva a deslizar Yo estaré en brazos de otro jardín Te quedarás solita, rogarás que vuelva a deslizar Vas a llorar, lo cantamos Te quedarás solita, rogarás que vuelva a deslizar Te quedarás solita, rogarás que vuelva a deslizar A que recordarás que mía, si yo leo ¿Ves cómo es? Señor Pequino, ¿cómo bailas? Vas a llorar por mía, vas a encontrar un daño de perdón Y recordarás que mía, si yo leo Ya lo cantan ustedes, vas a llorar ¿Cómo dicen? Señor Pequino, ¿cómo bailas? Vas a implorar, ¿cómo bailas? Señor Pequino, ¿cómo bailas? Recordarás que mía, si yo leo ¡Eso! ¡Eso! ¡Viva, baila, baila, baila! ¡Viva, baila, baila, baila! ¡Así! ¡Germinos, joven! ¡Únita verdad! ¡Cómo baila! ¿Y cómo sobateamos? ¡Dale! ¡Sa! ¡Sabi,اد! ¡Sabi,ad! ¡Viva, baila! ¡Sabi,ad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ayúdame a olvidarlo Ayúdame a sacarlo aquí dentro de mi corazón A borrarlo de mi mente para siempre Solo por tu culpa, tu piel Y salud Chicas, atención un momento, por favor Chicas, por favor, regálame esa sonrisa y esa alegría enorme Chicas, un grito Gracias, díselo Eso ¿Y cómo bailan los solferos 2018? La familia Chayapa Eso Chicas Chicas Lula, suplano, vueltas finas Lula, suplano, vueltas finas Lula, suplano, vueltas finas Lula, suplano, vueltas finas Con sabrosura Sabor Lula, suplano, suplano, vueltas finas Lula, suplano, vueltas finas M distamitos Juntas finas Sabor sormitos Soy Toma Cervecita mía, calma este dolor Quiero olvidarte, sacarlo de mi cuerpo ¡Ay, amor! Por tu culpa, solo por tu culpa ahora estoy tomando Ahora estoy llorando ¿Y dónde está la cervecita? ¡Arriba! ¡Salud, gracias! ¡Bailamos! ¡Luna, chumla, 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 chumla ¡Toma, chumla, 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 chumla ¡Toma, chumla, 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 chumla ¡Salud! Toma, chumla, 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 chumla ¡Ay, amor! Toma, chumla, chumla, chumla ¡Ay, amor! Estoy llorando Y tomaré Una y más cervecitas Para olvidar su amor Cervecita mía Calma este dolor Quiero olvidarte Sacarlo en el río Cervecita mía Calma este dolor Quiero olvidarte Sacarlo en el río Cervecita mía Calma este dolor Quiero olvidarte Sacarlo en el río Cervecita mía Calma este dolor Quiero olvidarte Sacarlo en el río Cervecita mía Cervecita mía Cervecita mía Cervecita mía Oye Mónica, ya tú sabes, haz lo tuyo, cintura, cintura, cadera, cintura, cintura, cadera, cintura, cadera, mira, mira cómo baila Romelio, mira cómo bossa Romelio, mira cómo baila Romelio, chupa, 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 ¿dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Arriba los varones, eso sí. Ah, hey, siéntelo, Alex, siéntelo, te digo a ti, siento, siento que no puedo vivir sin mi caballo. Y cómo baila los cerferes, y te canta, conmigo, muñequita, mili, maravilloso el escenario. Y la palma se ría, y la palma se ría, y la palma se ría. Siento que no puedo vivir sin mi caballo. Siento que no puedo vivir sin mi caballo. Busca la razón, para olvidarme. Busca la razón, para olvidarme. Y no duerme, porque de pronto a mí me enteré, Malditos, bello, no puedo vivir sin mi caballo. Deseo llorar, resentirlo, mi soledad. Y sin ti, compartí la dinámica. Cuántas sonrisas, no puedo vivir sin mi caballo. No duerme tanto, no te das cuenta. No es ese tanto, no puedo vivir sin mi caballo. Siento que no puedo vivir sin mi caballo. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado para amarte tanto, mi amor? Y que ya no puedo vivir sin ti. Así es el amor, ¿sí o no? La familia se llama, y la palma se ría, y palma se ría. Y, dos, tres, un milagro. Ni que las... Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé... Me busco otra razón para olvidarte Me busco otra razón para olvidarte Y no puedo, porque me frota mi mente bien No le di dos bellos malos para tu Me hace llorar, me hace llorar Y soledad como malo Sin ti, tu partida viene a mi vez Con eso gris desmoron de tu Con el campo no te descuento Ese es mi campo, pido a poco Dice, siento que no puedo Lo ganamos fuerte Siento que no ¡Vuelve, chica! 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 ¡Así es! Argentina, Brasil, Chile, Bolivia Y todo el Perú ¡Arriba, coca o salla! ¡Vuelve, chica! ¡Vuelve, chica! ¡Vuelve, chica! ¡Vuelve, chica! ¡Vuelve, chica! ¡Vuelve, chica! Por favor ¡Qué bonito! ¡¿Cómo bailamos?! Los Andalos 2018, Elia Chayapa, Cristina Mamani, que la voz va a bailar, Federico Choque, única Mamani, ya tú sabes, cintura a cintura, cadena a cadera, cintura a cintura, la venezuela, la45, la vuestrita, Legsa, retiredки, l Bye sanita, la vuestrita, 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 a la fund merging, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!